Amigos, ¿cómo están? Yo soy Luis G.I.G. y estamos aquí en el boot de Sony, aquí en Las Vegas, en el CES 2016. Tenemos uno de los nuevos juguetes con los cuales ayer el señor Kaz Hirai y todos sus secuaces nos, digamos que, asombraron a varios de nosotros. ¿La gente, la industria está interesada en que haya contenido en 4K? Pues muy bien, esta cámara puede grabar 4K, es la serie Handycam, es el modelo AX53. Ustedes dirán, oye, pero no sacaron esa cámara el año pasado. No, el año pasado el sensor era 4.3, ahora es 16.9, un sensor más grande que capta mucho más color y por lo tanto tienes mucha más calidad. Y obviamente, digamos que, todos tus recuerdos, tus momentos cómodos e incómodos los puedes capturar con este juguete. Además, cuenta con un sistema de estabilización de cinco ejes, con lo cual, digamos que, no vas a tener ya ese problema de la mano de maraquero. Ya se va a poder ver mucho más estable la toma, así que está increíble este nuevo modelo. Por lo tanto, seguiremos descubriendo los distintos gadgets que está presentando Sony aquí en el SES 2016. Por lo pronto, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Ya lo saben, estamos como el Luis Gigi. Cuídense mucho. Continuamos. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina